¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que quédate en el video del día de hoy, espero que te guste y vamos a darle ¡Woo! Bueno, pues yo soy Rodney y estamos en un video de... Ok, no, en el video del día de hoy vamos a hablar sobre los perros de Jailbreak Por eso el día de hoy soy policía, así que acompáñenme a ponerme mi linda ropa de policía Voy a agarrar una escopeta, una linterna y una pistolita Y alto ahí vaquero, no sé por qué a la gente le encanta cuando digo alto ahí vaquero No sé, la gente lo ama Dale like al video si tú amas cuando digo alto ahí vaquero Y venga, vamos a subirnos a este helicóptero y vamos a dirigirnos hacia un lugar bastante especial Vamos a dirigirnos directamente a chocar contra esta colina para matarnos No, ya, en serio, vamos a hablar serio sobre los perros de Jailbreak Porque es un tema que a muchos de ustedes les interesa De hecho hizo unas encuestas tanto por Twitter como por Facebook Preguntándoles si a ustedes les gustaría ver perros en Jailbreak Más del 90% de ustedes me comentó que sí en ambas encuestas Así que vamos a platicar un poco sobre esto, ¿verdad Ramón? Ramón, contéstame ¡Ramón! Bueno, al parecer Ramón se enojó conmigo y no me quiere hablar Por cierto, miren ese minicooper, aún no lo tengo, está bastante chistoso Tal vez algún día lo compre Pero bueno, ya vamos a investigar de a dónde salió esta idea de los perros Y espero que les guste Bueno, pues aquí tenemos a la personita Que es la culpable de que esto de los perros pues hiciera tan viral Esta personita se llama Super Noob123 Y esta personita se dedica a hacer unas cosas muy muy chulas Se dedica simplemente a hacer animaciones, a hacer animales para pues Roblox Aquí como puedes ver hay una especie de dragón, está súper súper chulo ¿Te imaginas ver esto en un juego de dragones? Yo creo que estaría súper hermoso Y bueno, pues llegamos a la imagen que hizo tanta controversia en esto de los perros de Jailbreak Pues este usuario llamado Super Noob123 les compartió su trabajo a Simo Y a BatCC que son los creadores de Jailbreak De hecho aquí abajito tenemos el tweet Aquí como pueden ver, él les dijo pues que estaría interesado en ayudarles a meter perros en el juego Lo cual estaría súper súper chulo Miren nada más esa animación, está súper padre A mí sí me gusta, la verdad es que se ve muy muy bien Y bueno, los creadores de Jailbreak empezaron a lanzar unos tweets hablando sobre esto del perro Como por ejemplo este tweet que dice vamos a dar a los policías cierta atención en la próxima actualización de Jailbreak Y no es por quitarles el ánimo a todos los que están viendo este video Pero el creador de Jailbreak principal como lo es a Simo Ya puso un tweet que dice lo siguiente No tenemos planeado de momento agregar a los perros en Jailbreak Pero pueden apostar a que estamos hablando Me encantaría verlo suceder Y bueno aquí abajo como que pregunta que qué quieren que hagan los perros Y pues obviamente todos los comentarios son de personas diciendo que quieren que los perros sean perros policía Miren aquí tenemos otra especie de perro que está bastante chulo También está creado por SuperNoop123 La verdad es que se ve hermoso, me encanta, me encanta Se ve simplemente genial Tal vez este perro no dé tanto miedo como el otro Como este perro de aquí Ay perdón, perdón, me equivoqué Como este perro de aquí Este perro la verdad es que sí se ve imponente y se ve bastante chulo Pero pues bueno, vamos a ver qué sucede con esto de los perros La verdad es que yo creo que sí lo van a hacer Vieron muy buena aceptación por parte de toda la gente Así que yo espero que sí lo hagan y es casi seguro que sí lo van a hacer Pero obviamente el perro va a ser un Game Pass O sea que no va a ser gratis para todos Las personas que quieran tener en este perro pues van a tener que pagar un Game Pass Lo cual pues no está tan chulo porque hay muchas personas que no tienen Robux Díganme si ustedes quieren que haga un sorteo sobre estos Game Pass que van a salir de los perros Si es que salen Y pues yo los estaré leyendo acá abajo en los comentarios Bueno pues como te habrás dado cuenta La idea de los perros no fue de los creadores de Jailbreak Sino que fue de un creador independiente que les mostró la animación de estos perros La cual está súper súper chula Y entonces los creadores de Jailbreak que son Asimo y BatCC dijeron Oye está muy cool, estaría muy chulo meter estos perros a Jailbreak ¿Por qué no hacerlo? Y la verdad es que sí incitarían a que más personas se volvieran policías La verdad es que a mí sí me encantaría ser policía y traer aquí a mi perro y andar persiguiendo a todos Me daría muchísima muchísima risa Imagínense a los perros ahí persiguiendo a las personas y atrapándolas Tirándolas como si les estuvieras dando una descarga eléctrica Por cierto, alto ahí vaquero Entonces a mí sí me emociona muchísimo esta idea de los perros de Jailbreak Es algo que la verdad sí me gustaría ver Y sobre todo me gustaría ver este tipo de perros que son como guardianes Porque obviamente no van a poner un mini perrito que no dé nada de miedo O deberían poner una bestia súper feroz como mi Ramón Que da muchísimo, muchísimo miedo ¿Verdad Ramón? Entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado Te leo acá abajo en los comentarios sobre tú ¿Qué opinas sobre estos perros de Jailbreak? A mí la verdad es que sí me encantaría tenerlos Es una cosa muy muy chula Me gustaría que metieran los perros de Jailbreak Y que quitaran la moto de Tron Porque miren, 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 miren ¿Qué bugueada me va? Miren, qué casualidad que cuando estoy jugando yo solito en mi servidor Sí va bien la moto Pero cuando estoy jugando con suscriptores Mi moto no sirve y sale volando Bueno, vamos a visitar a Simo rápidamente para despedir el video Hola Simo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo estás? ¿Me está gustando todo lo que estás haciendo en el juego? Pero alto ahí, vaquero Espero que el video del día de hoy te haya gustado Ya lo sabes que si tú quieres ganar 100 Robux Lo único que tienes que hacer es suscribirte Dejarle un buen like a este video Y dejar un comentario positivo junto con tu nombre de Roblox Obviamente acá abajo tienes el nombre de mi grupo Para que te unas y te puede entregar tus Robux gratis Ahora sí, nos vemos en la próxima Adiós Te amo Ramón Yo también te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!